La población de Vieques alcanza las 10.000 personas, de las cuales 8.000 son elegibles. 4.494 están vacunados y 3.626 con ambas dosis de Moderna. Acompañada de mi querida madre, Karen Otero. Sí, siempre tuve decidido a vacunarme. ¿Cómo fue el que? Fue rápida, muy buena. Me avisaron que yo estaba allá afuera enfermo, estaba en San Pablo, me mandaron para el hospital, le vayamos y tuve al hospital y no pude ponerme la vacuna. Y vine ahora. Mi hijo, el Jolija, mi hijo que venía. Una campaña educativa fue reforzada, pues al principio algunos viequenses temían por efectos secundarios de la vacuna. Yo pienso que las personas no tenían miedo a la vacuna. ¿Y usted qué dice? Yo le tenía miedo, pero ya estamos aquí, no se puede hacer más nada. ¿Cómo se convenció? Mi hija, mi hija. ¿Qué le dijo su hija? No, yo tengo una nena y yo pensé en que, pues, si yo estoy cubierto, pues, ella también, porque si yo me protejo, la protejo a ella. Y yo lo pensé. ¿Por qué? Bueno, pues, hay que dejar primero que las otras personas se vacunen para uno saber las reacciones de las otras personas. Otros municipios llegaron hasta la escuela María Simón de Rivera buscando suerte y lograr vacunarse. Voy a moverme ahora, me acabo de enterar, voy a moverme ahora a ver qué podemos hacer, porque ciertamente ese no era el motivo. O sea, eso no era lo que queríamos. Se informó que una vez la prioridad es completada, podrían recibir la dosis y evitar pérdida de vacunas. El gobernador llegó hasta la isla municipio y reconoció el esfuerzo para lograr la inmunidad de rebaño, tanto en Vieques como Culebra. En el caso de Culebra, ya tenemos el 83% de la población vacunada, por la información que me llega, así que definitivamente Culebra está segura. Y eso me complace muchísimo. Tiene una, la inmunidad de rebaño a la cual aspiramos en todo Puerto Rico. Vieques, al momento ya tenemos 60% de la población vacunada y estimamos que con los que se están presentando en el día de hoy para vacunarse, así como los que con toda probabilidad se presenten mañana, ya al final del día de mañana debemos llegar a 70% que provee la inmunidad de rebaño que estamos buscando. De otro lado dio su respaldo al secretario de salud a recomendar el uso de mascarillas, aun cuando la persona esté inmunizada. Yo me uno a la exhortación que ha hecho nuestro secretario de salud, mejor precaver que tener que remediar. Yo creo que la actitud más conservadora, más prudente, más razonable es que sigamos utilizando la mascarilla, incluyendo los que estamos inmunizados, los que estamos vacunados. En cuanto a la apertura gradual de las escuelas en el país, el gobernador señaló que hay unas 170 escuelas que han recibido la certificación preliminar por parte del Departamento de Salud de estas, 79 son privadas y 91 son de escuelas públicas. Desde Vieques, Juan Rafael Nieves y Félix Alemán, Noticias 360.